Como resultado del convenio de colaboración entre el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, actualmente son atendidos 238 personas privadas de su libertad en un total de ocho centros penitenciarios. Así lo dio a conocer el titular del IAD, Enrique Soberanes Rivera, al entregar seis constancias de alfabetización, cinco certificados de primaria y cuatro de secundaria a personas internas en el Centro de Redaptación Social del Estado de Tabasco. Puntualizó que el Instituto de Educación para Adultos va a donar 297 libros para ayudar a internos a terminar sus estudios de primaria y secundaria. Los centros penitenciarios donde el IAD brinda los servicios de alfabetización primaria y secundaria están ubicados en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa, Tenusique y en el municipio de Centro, en el Creset, donde 50 personas privadas de su libertad son atendidos por siete asesores, mientras 18 ya han concluido algún nivel educativo. Al respecto, el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, Arturo Maldonado Pulgar, subrayó que el trabajo coordinado que se ha establecido con el IAD ha permitido brindar a este sector de la población las facilidades para reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan la sentencia impuesta. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.